¿Cómo vive este momento en estas distintas etapas que se han vivido en el marco de la educación? Con muchísima alegría y esperanza y reconocimiento a nuestras comunidades educativas. Creo que eso es lo que uno más rescata, es decir, como comunidades a lo largo y ancho de todo el país, con tantas características diferentes, con muchas situaciones a atender, lograron mancomunar esfuerzos, lograron unir fuerzas los docentes, los no docentes, en una alianza estratégica con las familias para hacer posible la vuelta a la presencialidad. Pero antes, la enorme mayoría hizo muchas cosas como fue estar conectado, sorteando dificultades para lograr la permanencia de la vinculación con los niños y con los jóvenes. Entonces, es un ecosistema positivo de cosas favorables que fuimos construyendo, que no nos exime de desafíos, no nos exime de la responsabilidad de tratar de encontrar soluciones al futuro para problemas que hoy tenemos y para problemas que vendrán, porque eso es muy importante saber. Nosotros dejamos un sistema educativo el 13 de marzo donde teníamos ciertas seguridades. Estamos volviendo a un sistema educativo con esta presencialidad donde tenemos muchas inseguridades, faltas de certezas que las tenemos que ir juntos construyendo. Por eso nosotros hemos apostado fuertemente a empoderar a nuestras comunidades. Es decir, establecer lineamientos generales, acompañarlos a través de orientaciones y de recursos que vamos volcando, pero que sean las propias comunidades, las que conocen su contexto y su realidad, las que optimicen la respuesta que como sistema educativo vamos a dar a nuestra sociedad ante esta nueva realidad que nos toca vivir y que vamos a irla construyendo a medida que vayamos avanzando. La oportunidad es que usted ha brindado mensajes obviamente para el cuerpo docente, por el compromiso, por el esfuerzo que se ha mantenido durante todo este tiempo, para los propios alumnos que están retomando la presencialidad, pero también para la familia. Y hoy es un momento también para continuar de alguna forma diciéndole a la familia que las autoridades de la educación están comprometidas con este proceso, pero además también con todas las garantías. De confianza, de darles la certeza de que estamos trabajando muchísimo desde los lugares que nos toca estar, como lo decía, con responsabilidad, con profesionalismo, guiados por el asesoramiento de los que tienen el saber que nosotros no tenemos, que es lo que tiene que ver con las cuestiones preventivas, de sanidad, de salud. Decirles que somos conscientes, como padres que somos, que lo más importante que tenemos son nuestros hijos, son nuestros nietos, son esos niños y esos jóvenes que van a los centros educativos, que es la razón de ser de muchas familias y la razón de ser de nuestro sistema educativo. Entonces lo que nosotros queremos transmitirle a la familia es, primero, seguridad de que estamos actuando con responsabilidad y en forma profesional. Con ello queremos decirles que somos conscientes que hemos tenido dificultades y que vamos a tener otras, pero que necesitamos de las familias para irlas solucionando a medida que vamos avanzando. Y lo que también es muy importante, el diálogo permanente de las familias con su centro educativo, con su escuela, con su liceo, con su... ¿Para qué? Para ir encontrando respuestas ante las dudas, ante los miedos que lógicamente tenemos. Yo creo que acá tenemos que estar todos lo mayormente seguros que podamos estar. Y cuando lo logremos estar, confiamos en que en la familia va a apostar a la educación pública y a pesar de que es voluntario, en esas instancias de presencialidad va a lograr que sus hijos concurran, que sus nietos estén, que sus sobrinos también vayan. Y creo que ahí vamos a lograr combinar este modelo híbrido, como le llaman, entre presencialidad y virtualidad. Vamos a desarrollar también acciones para atender desde la virtualidad y dotar de insumos informáticos, dispositivos digitales, conectividad mejorada para desarrollar este proceso y lograr que este año, como hemos dicho, no sea un año perdido.